¡Uh! ¡Pero mátalo! ¡Ya está, acabado! ¡¿QUÉ?! ¡No me jodas! ¡Uh, uh, uh! ¡Lo que me he librao! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¡Y bienvenidos un día más al canal! ¡Yo soy Chugiete gewe Victorinox! Y bienvenidos al capítulo 38 de Pokémon Kargo o el Rando el Loque. Y bueno, vamos a continuar con el Этот Rango en el extremo. y bueno, hoy vamos a intentar ir como dije la vez pasada, que ya hemos ido a los safari y tal, pues ahora vamos a intentar ir hacia Pueblo Caoba, pero vamos a pararnos en la cueva donde está Tyro que lo dice hace dos capítulos y a ver que conseguimos ahí porque como es Tyro vale, pues no sé si a lo mejor será, o seguramente será otro y capturar el primer Pokémon de ruta, que bueno, ya tenemos 6 Pokémon ya llevamos 2 o 3 capítulos con 6 Pokémon, que siempre hemos estado con un capítulo 6 Pokémon, ¿os acordáis? llevamos 2 o 3 ya, o sea cuidado, de momento está bastante bien, no sé hasta qué punto va a llegar así que bueno, vamos allá también tengo que decir de que bueno la ropa que tengo siempre es la misma porque estoy grabando como sabéis el fin de semana entonces yo lo grabo todo y luego lo voy subiendo durante la semana los días que toque bueno, emitiéndolo porque no lo estoy subiendo ya está emitido hacia arriba ya tenemos el yo primero que no lo estoy, o sea simplemente lo que estoy es lo subo todo el fin de y luego ya pues lo vas retransminiendo durante la semana a ver, yo primero yo primero estaba aquí, ¿no? no tiene potencia lo lanza primero con más fuerza vamos, que si tiene 20 de potencia todo tiene un poquito más 30 la tentaría hueva cascada interior monta mortero pasa caramba, que desastre me he llevado a alguien por el disparado te has hecho daño voy a darte esto un poco muestra de disculpa no llores, ¿eh? fuerza el Pokémon que sepa este movimiento podrá mover las rocas que te estorben en tu camino suena bien, ¿no? con eso te ahorrarás muchos problemas cuando quieras subir montañas a ver es 50 tampoco se haga mucho la fuerza pero para mover rocas sirve ¿hay algún Pokémon que pueda aprender eso? monte mortero vamos a ver monte mortero primer Pokémon derrota en el monte mortero que es un Luptis Pokémon de mierda por cierto tanto helado vamos a ver si no te matas vale falso tortazo hace bastante pero en este caso no es eficaz y no me habilita bien Super Ball atrapado atrapado otro Pokémon atrapado vamos a llamarlo el Lof es un corazón eléctrico luego lo veremos a ver como es el Lof es a ver vamos aquí a ver que tenemos por aquí Aggron también te digo no es es la misma es la misma de esta no es la Pueba Cascada a ver a ver a ver a ver si le ha cagado o no lo ha cagado monte mortero y vale es lo mismo vale no lo ha cagado aquí no se puede atrapar Pokémon ya lo ha atrapado al primer encipio si cae en el interior o por ejemplo como decía Cueva Cascada en su interior bueno pues cuando aparezca la Cueva Cascada pues ahí si es otro Pokémon de la ruta esto que es otra escalera monte mortero también y a ver esos objetos los objetos los Caracto a ver lo bueno que está a poco nivel y encima son poqués que danme mucha experiencia no sé a ver y encima lo quema claro que sí pájaro osado por lo menos está fuera de combate vaya tela chaval bien tiene que salir y volver a entrar roca lluvia esto para qué tío esto para qué tío si creo que tengo una ya a ver para los que lleva danza lluvia para prolongar mierda a ver está quemado así que yo lo que haría sería mover esto intentar lebelear a ese cambiar de poke chaval mary chaval ostia menos más que el cielo no ha sido ¡Ataque ósea! ¡Tor Terra! ¡Piel tosca! ...es que hubiera sido un buen Pokémon. Encima piel tosca, ¿sabes? Encima que es tanque de piel tosca. Bueno, es tanque. Es físico. Ya vemos aquí, curamos, vemos al Kangaskhan, a ver como ha salido. Bueno, Kangaskhan, el Looptisk, ¿no? Yo no podría haber sido otro, macho. Aparece un montón de Pokémonacos, o como coño lo llaméis, Pokémon super guays, y me sale un puto diesel al primero, jajaja. A ver, tiene resquicio, si le hace un golpe, un golpe, lo daño, o si le hace un golpe, en plan, si lo mata, resplandor. Foconazo, regalo con bombas trampa, a veces restaura los PS. Esto hace muy fuerte y ataque rápido, que permite con el perro en primer lugar. Y tiene ataque especial... Puta mierda de ataques, ¿no? A ver, también es verdad que está nivel 14, pero oye, nivel 14, ataque 13, y ataque especial 19, si tú lo subes al 20, ataque especial 25. No le pidas más. Y al nivel 25, ataque especial 30. Es una mierda. Comparado con los otros Pokémon que, bueno... Tiene el objeto que es Scamacorzón. Se le ve quitar, básicamente. Objeto, quitar. Ahí está. ¿Tienes algún objeto? No. Esto tampoco. Yo tampoco. Vale. Eh... Por cierto... Este, este y este son Pokés que se pueden utilizar, que yo atrapé, ¿no? Pero este no. Este era del huevo. No sé si os acordáis. No sé si os acordáis. No sé si os acordáis. Entonces... Voy a cambiar a la caja 2. Y... ¿No? Nivel 20, a ver. Todos estos se pueden usar. Hoy no los he usado. Pero este no. Este ya es... ¿Me entendéis? ¿No? Del huevo y yo no... Se cogió en una ciudad y no se podía hacer en esa ciudad. Tiene que ser fuera de las ciudades. Que son rutas, obviamente. Bueno, rutas, lo que no son rutas. Son cuevas, son zonas safaris... Pero en las ciudades no. Entonces me lo dieron en la ciudad y no se podía utilizar. En fin. A ver. A ver. Vamos a moverlo otra vez. A ver. A ver. Vamos a moverlo otra vez. A ver. O sea. Perdón. De estadísticas 13 y 18. Es lo que yo os digo. Puede que sea como escasos o puede que sea menos. Pero bueno. Si no me queda de otra, lo utilizaré. Parece buen póker por los ataques. Pero bueno. Vamos a ver. 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 O sea. Letras de la ciudad... A ver. Vamos 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 a ver. Tuve que divertido. Por lo menos me voy a dejar el boque y me haré. No sé si hay que lanzarlo a alguien. Y lo voy a hacer. Por favor, yo creo que es un objeto que el mundo se ha cambiado. La Tierra está en el lado de la zona, y se parta a uno de los otros los ataques. ¿No? No, no, no. ¡Puedo recuperar su truco! Voy a volver a llamar a un niño. Lo he visto, Yurik... No, no, no. ¡Venga, va! Es queí, hay un ataque sin... ...doble, no me gusta ver eso. vamos a ver que hay por aquí Torterra Torterra ¡Mira, hay un objeto ahí! ¡Mira, hay un objeto! ¡Mira, hay un objeto! ¡Mira, hay un objeto ahí! 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 ¡Mira, hay un objeto! ¡Mira, hay un objeto! ¿¡Mira, hay un objeto ahí!? ¡Mira, hay un objeto ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Tinieblas! A nivel 26. A ver cómo... Produce un espejismo ante el enemigo, que pierde tantos PS como nivel tenga. ¿Qué hace? ¿Veinte DPS? ¿Veintiséis DPS? ¿Porque el agresor soy yo? ¿Qué agrediendo a otro? ¿Qué hace? ¿Veintiséis DPS, dios? ¡Veintiséis DPS! ¡Veintiséis DPS! ¡Veintiséis DPS! ¡Veintiséis DPS! ¡Veintiséis DPS! ¡Veintiséis DPS! No les han perdido ningún problema. ¡Veintiséis DPS! ¡Veintiséis DPS! ¡No, no, no! ¿Como la de que estas bastantes del gato de la ciudad? ¡Pero si, no te has de ir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Ouch! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Esto está en contra de los bravos? ¡Quiero que hayas mirado! ¡¿Quieresurrido de Kente? ¿Quieres? ¡No espero que toda la gente se le guste de mi throat! ¡No por favor de ello te haya ganado! Ya está. ¡¿Hasta ahora que lo que has visto? ¿Por qué no se fue? ¡Para que lo que se quiere que se le guste! ¡Hasta laذla! ¡Vaya, Tania! Esto despertaba del sueño, ¿no? Eh, aquí está. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hasta la próxima! ¡Quieta! ¡Suscríbete! blanca. ¿Eso qué es? Hierba blanca. Restaura cualquier característica debilitada en combate. Solo se puede usar una vez. Debe llevarla a un Pokémon. Cualquier característica. O sea, si por ejemplo me baja el ataque especial, eso es la Restaura. Tres parroquias. Tres parroquias. ¡No! 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 ¡Pero Mátalo! Ya está. Acabado. ¡Aguántale! ¡Esto es muy divertido! ¿Que? Olaja... ...teniendo que le revierta a eventos. Pero, este... ¡No sólo hacerte un vida ponytail, pero no lo haría! ¡NoCuidolló! Hoy va a estar contigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ya está. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Si te ha gustado dale like. Suscríbete con Barlogtun con tus amigos que es gratis. Y ya está. Lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos y hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.